A Alejandra Guzmán parece no importarle la crítica negativa que recibe en Instagram, y muestra sus atributos y su alocado estilo E. Cada vez que quiere. Hace poco publicó una fotografía por la que la llamaron abuelita de Ninel Conde y le escribieron que deje de hacerse cambios en el rostro. Pero a la rockera no le importó y sigue subiendo fotos, una de ellas donde se dice con la nueva piel. Se desgracian con tanta cosa, el dinero hay que saberlo. Gastar hay excelentes cirujanos que te hacen trabajos super naturales y bonitos, hay otros que parece que te odian, ya. Siéntese señora, mujer no entiende receta del doctor y se pone gotas para disfunción eréctil en los ojos con poca ropa, se desata. Guerra en otra foto las críticas fueron más duras pues se mostró recién salida de la ducha. Sin una gota de maquillaje y con una toalla en la cabeza. Madurita sí pero está hace ya bastante tiempo. Que se echó a perder, bella como siempre aunque los años ya te pesaron, eres única, hermosa y natural te. Amo reina a tu espaldota y brazotes que ya muchos hombres quisieran, que bárbara, ese pañal te. Gracias por ver el video.